Por fin gente, he aguantado hasta esta hora por culpa de Aqua, porque tenía muchas ganas de reaccionar a esto En teoría lo iban a sacar a las 2 de la mañana ahora a España, son las 3 y 7 de la mañana O sea, no he estado solo esperando esto, he estado, por ejemplo, ahora acabo de reaccionar el tema de Gino No he parado en verdad, o sea, todavía no he parado, día de muchos temas, mucha música Pero bueno, tengo muchas ganas de reaccionar a esto, porque es la primera vez que voy a ver, si no me equivoco, a Floyd Menor en un videoclip Yo diría que sí, y es un tema de Aqua, Fit, Floyd Menor, Ricky Ricón, Ricky Ricón, ¿quién tenía un tema que era así también? Que se llamaba Ricky Ricón Era este chico Que va a enseñar a roya, nunca me acuerdo cómo se llama Que le mete durísimo, ¿cómo es? El Vegita Montana puede ser Sí, ese es el chico Vegita Montana Pero no sé si es el que subió un tema que se llama Ricky Ricón Eh, el menor Eso es, con Fat Broca Ricky Ricón Eh, nada, vamos a reaccionar a esto, gente Como ya sabéis, estoy en la meta de llegar a los 400.000 suscriptores Antes de llegar al final de año Suscríbete, dale like Sígueme en Instagram Y nada más, señores Vamos para allá Tengo muchas ganas de escuchar algo nuevo de Floyd Menor, tío Estoy muy, muy viciado a su música, loco ¿Qué dice? ¿Encapuchado? 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 Qué bueno es el saco, loco Ricky Ricón Mira qué magnate, loco suena mucho más brito perdón por hablar chileno creo que tengo el consentimiento si no te metes en la hostia si te molesta queda mucho queda durísimo que salga Floyd Menor en el videoclip tiene mucho porte tiene mucho carácter mucho me vais a permitir meter esto en Spotify ¿eh? rompió mucho Floyd Menor vamos a ver bueno meto esto aquí a la lista de Spotify que la tenéis en el link de la descripción por si queréis ir a seguirla es que es un palo esto es un palo esto ¿sabéis cuántas visitas en el vídeo eduquín reaccionando por primera vez a Floyd Menor? 155 mil visitas ¿eh? yo creo que ni el vídeo de reaccionando por primera vez a Chris MJ por ejemplo tiene tantas views es una locura hermano es una pasada mal que después el tema estaba full monetizado pero después supongo que Floyd Menor ya encontró alguna distribuidora o algo que ya ganó como 25 mil views o 27 mil o algo así quiero recordar full monetizado y a partir de ahí hasta 155 mil no sé dónde ha acabado ese dinero yo no lo encuentro por lo menos es la pela uy a ver ese cambio o sea sé la idea pero no me ha quedado tan bien como me hubiera guardado me ha gustado que quedara eh he de decirlo tu gata es me perla divierta mi hermano que están cumpliendo condena está sonando la sirena bajemos pa mi zona que los tambores suenan pa que ganas el amor de los rikki rikirikon queda muy bien la oda de Floyd Menor con la de Aqua eh porque no tienen nada que ver entonces hay un contraste muy bueno bueno rikki rikirikon la cuarenta caleta en el cinturón la clopeta en el casuleon le gusta mi corte porque yo le meto cabrón ustedes son como los limones puro que se exprimen ustedes son como los limones puro que se exprimen deje en la calle porque he convertido la música en mi pyme si me he culiao todo viña me he culiao todo chile de género fuera escuela todos los ramos me erime y rikirikon toda mi puta con arriba receta silicón llegamos pa los paris y le siente la presión si quiere en dar jugo vamos a darle rock and roll que tengo para ser el listo que devuelo se pegue a la ruta lo suyo no huele a nadie al manto le gusta mi puta Es que Acqua, tío, aunque este fue menor Sabe hacer algo para que destaque Demasiado, loco Es que no sé quién se lo ha llevado Lo han metido los dos demasiado Lo han metido los dos demasiado Qué palo, tío Qué palo, qué es esto Es un palo esto No hay más que decir